Bien, hemos estado entrenando de forma regular, con algún percance leve a nivel físico, pero vamos, todo el mundo creo que está en condiciones de poder afrontar este tramo final, sobre todo empezando por el partido de mañana. Y bueno, es un momento de máxima concentración, de estar pendiente de los objetivos que tenemos que tener en el partido y olvidarnos del resto. Yo creo que es fundamental esto, estar sabiendo qué hacer en cada situación que el partido nos demande y a partir de ahí hacer ese trabajo que necesitamos hacer. Y además viene bien, porque cuando vienen ahora, después de una semana corta que tuvimos, que nos fue bien, vienen semanas más largas, y ves que la cabeza del jugador está en competir, más que en entrenar, asumir riesgos entrenando, que es complicado en este tramo de competición y en este tramo de entrenamiento, porque las cabezas están puestas en lo que está puesta, que es el partido, el objetivo, y entonces que venga una semana corta yo creo que es ideal en este momento, al final de temporada, cuando lo único que tienes en la cabeza es competir, estar concentrado para sacar los partidos adelante. Y vuelvo a repetir, un poco el mensaje que he trasladado a los jugadores es máxima concentración en los detalles del partido, en las cosas que hay que hacer durante el partido, para que si lo vamos sacando adelante, lo hacemos bien, pues estaremos en el camino. Bueno, viene hace mucho de ganar a todo un Barcelona en casa, y hace poco también a Manresa, o sea, es un equipo que está peleando por entrar en los puestos europeos, entonces dice bastante de una campaña que han llevado muy regular, como decías, cumpliendo objetivos, y yo creo que dentro de esa tranquilidad, de esa campaña que tienen, haciendo las cosas bien, pues hombre, es un equipo temible, con varios exjugadores nuestros, de diferentes épocas, entonces, bueno, tenemos que estar muy alerta, porque es un buen equipo, que juega bien a baloncesto, que está bien entrenado, y que siempre sabe cuáles son, digamos, los recursos que tiene que utilizar. Lo que vengo diciendo últimamente, yo creo que tenemos que estar pendientes de nosotros, está claro que en función del rival siempre va a haber cosas, pero tenemos que estar pendientes de nosotros, de hacer nuestro trabajo bien, y sobre todo lo que nos ha condenado en otros partidos que hemos competido bien, que son nuestras pérdidas de balón, absurdas, dar facilidades al equipo contrario, pues no hacerlo, no hacerlo porque es fundamental, entonces el resto de cosas, pues yo creo que es, bueno, estar pendiente, ya te digo, de las cosas que tenemos que hacer en cada momento en el partido, dependiendo de quién juega cada situación del equipo contrario, pero los grandes bloques del rebote, las no pérdidas de balón, todas estas cosas, estar sólidos en defensa, pasarnos el balón, yo creo que son fundamentales. Dependemos de nosotros mismos, que eso siempre es importante, llegar a este extremo, depender de uno mismo es muy importante, que cuanto más ayuda a nivel de motivación extra fuera de la cancha tengamos, pues es fundamental, y bueno, pues le pedimos la ayuda, la afluencia, el vivir el partido con el equipo, porque yo creo que entre todos es mucho más fácil conseguir los objetivos.